¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...en el cual llevamos un mensaje subliminal, llevamos un mensaje implícito y muy curiosamente nosotros desde niños lo hemos escuchado, lo hemos incluso palpado, lo hemos conversado y hasta luego respondido. Por la banda izquierda saca a blanco y lo recibe el chico Damián. Este chico Damián es un extraordinario pasador. ¿Y cómo hace jugar a su delantera? ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachiar al no saber de mí. ¡Que sepan todos los que hoy tomen! ¡Y que hoy me puedo chillen! ¡Por Juan Carlos! Oigan, no, últimamente cómo llueve. Y no sé si les ha pasado ahorita que no han salido, supongo que no. Pero cuando están los días raros, uno sale y no lleva paraguas, ¿no? Llueve. Cuando llevas paraguas, no llueve. Y luego conoces a una chava bien guapa y no paraguas. La mujer que va entrando al hotel con el Sancho y del mismo hotel va saliendo su esposo con la secretaria. Y la mujer que maquina más rápido le dice ¡Ajá, ajá! Así te quería agarrar. Y traigo testigos. Aquí están. La seguiré barajeando, barajeando, barajeando para que no vean que hay mano negra ni nada por el estilo. ¡Lotería! ¡Lotería! ¡12 de septiembre! Luego, Bill, déjenme eche un trago porque si no... Gracias. Sí, porque ahí salió el gallito, ¿eh? Sí, sí, sí. Como estoy cantando todas las del jinete, también... ¡Ay! ¡Sale! ¡Vamos a empezar! Flor, con un perfume natural que engrandece tu rosal. ¡La rosa! Acompáñame con una canción, ya sea con guitarra o con acordeón. ¡Lotería! 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 ¡Venga! ¡Vamos, Mago, vamos! A ver, una, dos, tres. ¡Mucha suerte, eh! Las mejores de las vibras. ¡Ah! ¡Ay, muy bien! ¡Ay! ¡Sacaste once, Mago! ¡Bravo! ¡No! ¿Dónde anda, Mago? ¿Dónde anda, Mago? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Venga! Con la victoria que me hace compañía. Bueno, chicos, pues ahora vamos a seguir calentando la garganta, ¿verdad? ¡Arriba las copas! Que no te olvides, que nunca podré estirar. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca, mi amor, te diga de Dios un día. ¡México, lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. ¡México, lindo y querido, si muero lejos de ti! Muchísimas gracias por tan grandes interpretaciones, por animarnos con esta música maravillosa mexicana. Tenemos otro juego, otro juego. Vamos a repartir un último premio. Vamos a girarla tres veces. Cada vez va a salir un ganador. Vamos a brindar una vez más. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Abre micrófonos! ¡Ya es hora, sí ya! ¡Vámonos! Chicos, chicos, vamos a activar todo su micrófono, por favor. ¿Qué les ha parecido esta convivencia? ¡Qué les ha parecido! ¡Genial! ¡Maravilloso! ¡Divertidísimo! ¡Muy padre! ¡Muy divertida! ¡Muy entretenida! ¡Muy bonita! ¡Qué bueno, qué gusto! ¡Es un enorme escenario que les haya gustado! ¡Sí! Lo hicimos todos con mucho cariño y estábamos rompiéndonos el coco. Así que, ¿qué les vamos a dar a nuestra familia? Porque, pues, somos todos amigos, somos familia y hay que dar siempre, siempre lo mejor de nosotros. No nada más, este... No nada más en los viajes, sino también a través de este medio. ¡Genial! ¡Gracias! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Un aplauso para ustedes, chicos. Aplauso por permitirse esta noche. De verdad que estamos muy contentos. Nos encanta que hayan estado aquí. Oye, Tere, por cierto, déjame decirte que no caí, ¿eh? Esta vez sí lo entendí bien. Oigan, no, ya saben, ya fuera de WhatsApp, yo quiero hacer un reconocimiento a las chicas bellas que traen sus atuendos mexicanos. Oigan, por ahí presuman, mira, Lupita, Elke, Margarita, Geno, aquí Lore. Oigan, levántense, levántense, así que queremos ver esos atuendos, por favor. Oigan, qué bonito, qué bonitos atuendos. Vean nada más a Lupita. Modela, Lupita, esto, qué guapa, Lupita. ¡Qué guau, qué guau! Hay el que también, guau, ¿de dónde es ese el que? Guau, el que... Es de Oaxaca. ¡Padre! Oye, nada más la corbatita. Bueno, pero pues tú... Y... Y... ¡Mirnos! ¡Guau! ¡Me lo robé! ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Ahí está el gafete que falta, Juan Carlos? Para que no digas que se nos hacía nada. Ella tiene. A ver, Lore, que se levante, que ponga su atuendo, por favor. Por acá, por acá. Perdón, está tatuado como la canción. ¡Eh, Lore, venga! ¡Eh! ¡Fuerda, fuerza! Juan Carlos. Ya se le salió la aguilita. Normita. Ah, va, Juan Carlos, venga. Elegante. Oye, así como Juan, este... Juan, escucha, casi, casi. Digo, no juega en esta... En esta época, ¿verdad? Pero casi, casi. Parece chanichón. Ya tenemos por ahí a Lululemus. Hilda, me parece que... A ver, Geno. ¡Ay, Geno! Geno. ¡Eh! ¡Vuelta! 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 ¡Venga, Hilda! ¡Hilda, no te sientas! ¡Para ir por ahí, Hilda! ¡Piu! ¡Piu! ¡A ver! ¡Venga, Hilda! ¡Guau! ¡Vuelta! ¡Mi diadema! ¡Venga! ¡Tengo mi diadema! ¡Modélala, modélala! ¡Pósala, pózala! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Angie, Angie! ¡Venga, Angie! ¡Angie, vuelta! ¡Que nos presuma! ¡Eso! ¡Oh, qué guapas! ¡Qué guapas! ¡Qué felicidades por eso! ¡Te faltó Lulú! ¡Las Lulús! ¡Lululemos! ¡Lulú mata! ¡Lulú mata! ¡Mira, venga! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! ¿Sí, no? ¡Eh, bravo! ¡Lulú mata! ¡Que no tiene activada la cámara! ¡Pero todos los labios! ¡Amanda, Amanda! ¡Amanda! ¡Modeles y querubines! ¡Que modele! ¡Ay, perfecto! ¡Nada más es la blusita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienes los que importa! Gracias por ver el video.